Como quieran. Hoy les trajimos con Leo muchos libros para el fin de semana. Leo trajo una montaña, porque estoy viendo... Es uno que es muy voluminado. Leo cree que cuanto más grande el libro, mejor... Piensa que los libros se escalan, no que es el lento. Yo no pienso nada. Esta peque... ¿Cómo dice? No pienso nada al respecto. Yo les traje esta pequeñez, que es una maravilla. Ya lo había recomendado acá. Sigan, un buen momento, además. Ya lo había recomendado acá, este libro La Insumisa de Cristina Peri Rossi, pero vuelvo a recomendarlo porque, como todos ustedes saben, Cristina ganó el premio Cervantes de este año. Y es un libro que es una especie de autobiografía maravillosa de Cristina Peri Rossi, que si no la conocen, si nunca leyeron nada de ella, es un excelente punto de entrada a su obra. Es un libro que lo agarrás y no lo soltás. Así que para homenajear a Cristina y saludarla por este premio enorme que ha ganado, les recomiendo que lean este libro, que así de chiquitito, como lo ven, así de finito, es una maravilla. Así que no duden en entrar al mundo de Cristina Peri Rossi. No por su Cervantes, sino porque es una fenómena con todo lo que ha escrito. Y el otro libro que les traigo, que lo empecé a leer, todavía no lo terminé, pero lo voy a terminar en breve porque es muy interesante. Para los que les gusta la política, temas que tienen que ver con la democracia, Trascender el reactivo. Acaba de salir, es un libro de Julián Canarec. Julián es un licenciado en comunicación social, también es magíster en comunicación y cultura y es el director de la Agencia de Comunicación Ciudadana. Y este libro hace mucha referencia a la democracia, a las distintas formas de democracia. Y, por ejemplo, una de las cosas que señala en su presentación habla de la concentración discursiva, Indignación y respuesta en la democracia contemporánea. La verdad, es un buen libro para ver distintas formas de la democracia, distintas maneras de ver el tema. Así que, la verdad, acaba de salir. Se los recomiendo, peguen una mirada que está muy interesante. Muy bien. A ver, Leo, con esos libros. Voy con lanzamientos. Estos, como siempre digo, son libros que han salido recientemente, pero no implican una recomendación porque no los he leído, como siempre aclaro. Este es un libro del cual habló Edmundo Canarla cuando estuvo acá en el programa. Es un libro de mil páginas, muy voluminoso, pueden apreciarlo, que se llama El Partido Comunista bajo la dictadura. Es una obra conjunta de un equipo que dirigió Álvaro Rico, pero también integraron Gabriel Bukeli, Magdalena Figueredo, Carla La Robla, Mauricio Bruno y Vanessa Sanguinetti. Repasa, justamente, la historia del Partido Comunista bajo la dictadura con un grado de detalle muy exhaustivo, en una ojeada que le pude dar recién en estos días que llegó. Ayer llegó acá, creo. Por ejemplo, me fijaba una revista que sacó el Partido Comunista, que yo la recuerdo porque era una revista que en los 80 provocó ahí a la salida de la dictadura polémica sobre quién la hacía, la revista Gansúa, porque era una revista muy como, digamos, orientada a lo juvenil, a lo rockero, digamos, y no condecía mucho con la imagen que había del Partido Comunista. Solo el apartado de quién hizo la revista Gansúa, ya eso era una cantidad de páginas, digo, eso daba un detalle de todos los temas que trata, lo vamos a ver con atención. Bueno, Canarla hablaba de un mamotreto, ¿no? Que había llegado. Son mil páginas, digamos. Es una edición conjunta de fin de siglo y la Universidad de la República. Otro libro que salió en una edición muy prolija, muy coqueta, muy lindo editado, es una recopilación de artículos y columnas del politólogo Pablo Ney Ferreira sobre temas que libertad, democracia, funcionamiento de los sistemas políticos, se llama Democracia, Ideas e Historia, Crónicas de una Odisea Periodística. Es justamente toda la obra de Ney Ferreira que falleció hace poco, prematuramente, relativamente joven. Y el tercer libro que tenemos es una novela histórica de César Ricandia, periodista y escritor, no tengo que presentarlo, con una vastísima obra. César Ricandia aborda acá un episodio trágico de la historia nacional que es la masacre de Quinteros o la catombe de Quinteros. Es un episodio que, luego de finalizada la guerra grande y sellada la paz entre blancos y colorados, un contingente del Partido Colorado no respeta ese acuerdo, invade desde Argentina con un pequeño ejército, son, bueno, rápidamente deponen las armas porque ya la guerra había terminado, pero en una sucesión de decisiones políticas que van y vienen, primero son perdonados, luego son castigados y ejecutados masivamente. Ricandia reconstruye todo este episodio trágico de Quinteros en esta novela histórica que se llama, perdón, no dije el nombre, Cinco Noches. Cinco Noches, esta novela histórica recién salida de César Ricandia. Muy bien, muchas gracias, Leo, por las sugerencias o por la información de las publicaciones y Paula por las recomendaciones como siempre, en este caso solamente literarias porque...